Aconsejable no dormirse. Lo que antes tardaba como un año en opacar el escándalo anterior, hoy es de recurrencia casi diaria. Columna de María Isabel Rueda ¿Se acuerdan de Henao Silva? Muy probablemente no. Hace 18 días en Colombia no se hablaba sino de ese escándalo. En palabras del presidente Petro, fue en la cabeza del entramado que le robó a Copetrol 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien de los sectores más pudientes del país. Menciono el ejemplo del señor Silva porque las asombradas reacciones ante semejante escándalo resultaron flor de un día. La razón es que han sido tantas y tan frecuentes las polvaredes que azotan a Colombia, que lo que antes se demoraba como un año en opacar el escándalo anterior, hoy es de ocurrencia casi diaria. Nunca antes había sido tan cierto aquel dicho popular de que en Colombia el que se vuelve se desactualice. Repasemos algunos, no todos me cabrían en este espacio, de esos episodios que parecían haberse destapado para quedarse en boca de todo el mundo, pero que a los pocos días resultaron sepultados por algunos de igual dimensión o peor. En plena campaña, abril de 2022, se descubrió que Pia Córdoba, Juan Fernando, el hermano de Petro y el joven suelo comisionado de paz Danilo Rueda, visitaban las cárceles para hacer pactos con los narcos en beneficio de la campaña petrista, con el pretexto del perdón social. Hasta prometieron la nuestra edición. No bien fue retirado el círculo de la campaña Juan Fernando, el tema murió porque nació el escándalo de los Petrovideos. En años fue evidente cómo se movieron los límites éticos de la campaña, le hace guanumen, hoy cónsul en Chile. En los Petrovideos participó casi todo el círculo petrista y uno de los planes era vincular a Fico Gutiérrez con el narcotráfico y presentarlo con cara de defraudado sexual. Aquí tampoco se pudo entrar en Honduras porque posesionado a Petro votó a 30 experimentados generales del ejército y de la policía. Mientras el país entendía la medida, las imprudencias de la ministra de minas dispararon el dólar. Y llegó marzo de 2023 cuando explotó otra bomba. Habló Dave Vázquez en semana, develó las platas que le habían entregado a su ex, Pedro Junior, para la campaña de su padre, el hombre Malboro y el turco Ipsaca, parte de las cuales el hijo del presidente se robó. Y cuando apenas asimilábamos semejante escándalo, estalló en mayo, también semana, el escándalo de la niñera de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, con la pérdida de unas maletas llenas de dólares en la casa de la funcionaria y los polígrafos que le practicaron a la empleada. Estábamos analizando semejante bomba cuando en junio estalló el escándalo de los audios Benedict y Sarabia, que no sólo revelaron que el primero consiguió 15 mil millones para la campaña, sino que cobraba el favor con su nombramiento en el ministerio del interior o de defensa. A ambos les costó el cargo. Seguí ambos boquiabiertos cuando se produjo el extraño suicidio del coronel Dávila, el hombre que sabía demasiado y a quien asesoraba sospechosamente el abogado del régimen. Sin que los dejara respirar, el 29 de julio lo capturaron a Dave y a Nicolás y fueron imputados por la fiscalía. Al principio ninguno descartó que parte del dinero recogido hubiera ido a parar a la campaña Petro, pero luego el hijo dijo que el padre nunca supo, pero sí de otras entradas de dinero ilegal. En medio de todo se varaban las reformas del gobierno en el congreso, se liquidaba la coalición política y antes de que los sacaran del gobierno se conoció el documento que los ministros Ocampo, Cecilia López y Gaviria, dejaron como constancia ante la historia de los peligros de la reforma de la salud de la ministra Corcho. A eso sumenle que se filtraron los audios de Óscar Iván Suluega, revelando que la operación de financiación de Obrecht se la había confesado a un sacerdote. A Petro le tocó despedir a la ministra de minas por tráfico de influencia y ni que decir de las desapariciones del señor presidente, las últimas en Francia y Brasil, acompañadas de su fama y que siempre llega tarde y a veces ni llega, dejando metidos a militares, magistrados, ministros, empresarios, hasta el propio pacto histórico. Si creen que aquí pararíamos para poder darle todo esto a una buena mirada, olvídense. Ahí está el canciller Leiva paseando de arriba para abajo un macaco, a ver si con su ventilador puede sepultar a Néstor Humberto Martínez para vengarse de sus denuncias. Y al cierre de la semana se anunciaba el arreglo de Corfe Colombiana sobre los sobornos al Ebrecht en Estados Unidos con millonarias multas. Además de la precisión de la Fiscalía en cuánta plata le entró a la multinacional brasileña a ambas campañas, 3.045 millones a la de Zuluaga y 3.540 a la de Santos. Todo eso por ahora. Por eso siga mi consejo, no se vuelvan porque se desactualiza. María Isabel Rueda para el diario El Tiempo.